Bueno, pues dentro de los tipos de verbos que nos hace falta revisar dentro de los justo comportamientos verbales que tiene nuestra lengua, quedan unos que vamos a llamar verbos impersonales, que van a formar justo oraciones impersonales, ¿no? Se trata, estos, de oraciones de valencia 0 o 1, que la particularidad es que no tienen sujeto, ¿no? Entonces, así como hemos definido que la transitividad depende de la presencia de un objeto directo, bueno, la idea de los verbos impersonales es justo la carencia de un sujeto, ¿no? Y justo hay unos que vamos a tener que son valencia 0 y otros que vamos a tener que son valencia 1. Y justo ahí es donde está la trampa, porque hay verbos impersonales que son transitivos. Los que tienen valencia 1 codifican algún elemento como objeto directo y por lo tanto, pues podemos hablar de transitividad en estos casos. Entonces, bueno, decíamos que la característica de estos verbos impersonales es que nunca tienen un sintagma nominal que sea un sujeto y no lo podemos recuperar por un contexto de enunciación, ¿no? Cuando nos hemos encontrado en ciertos casos que no hay un sujeto expresado léxicamente, a veces, por ejemplo, por la conjugación del verbo y por el propio contexto en el cual ha sido emitida la oración, sabemos y podemos recuperar cuál es el sintagma nominal que tendría que estar ahí. En este caso, la característica de estos verbos es que ni siquiera podemos recuperar eso porque básicamente no existe, ¿no? Entonces, nunca, de los nunca, van a poder presentar un sujeto. Y esto que acabo de decir, tenemos que empezar a tomarlo con pincitas por ciertos cambios lingüísticos que están ocurriendo actualmente en nuestra lengua, ¿no? Podemos, en realidad, constatar tres tipos de oraciones impersonales, es decir, tres tipos de oraciones construidas con subcambios, verbos impersonales, que son los casos prototípicos de este tipo de verbos en la lengua. Los más comunes, que son los primeros que vamos a ver, son los verbos meteorológicos, por ejemplo, en la oración, ayer llovió toda la noche, que no tiene ningún sujeto. Hay otras que son oraciones con los verbos hacer, haber y ser, por ejemplo, hace poco tiempo, hubo algunos problemas, etcétera, etcétera, que justo lo que nos están también indicando son ciertas características, sobre todo de tiempo o de clima, también algunas de ellas, que no tienen ningún elemento sujeto, ¿no? Y, finalmente, vamos a tener oraciones con C, como la oración se habla español, que estas ya no las podemos comparar, digamos, ya no son verbos impersonales, sino más bien sufrieron un cambio en la valencia, y entonces estos los vamos a reservar para cuando empecemos ya la próxima semana, a ver qué es lo que hace C en la lengua, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar por ahora justo en los primeros dos casos. Los verbos atmosféricos específicamente aparecen siempre conjugados en tercera persona y singular, y en general son verbos como llover, granizar, nevar, relampaguear, anochecer, amanecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en estos casos, todos los vamos a analizar como si no tuvieran ningún sujeto, ¿no? Entonces, justo vamos a, en el momento de hacer el arbolito, poner el sintagma nominal, en el que debería haber un sujeto, y poner nuestro ya conocido signo de cero, o sea, decir, no tenemos nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, llovió toda la noche, llovió, no va a tener ningún elemento que sea sujeto, y, en este caso, toda la noche lo vamos a analizar como un complemento circunstancial, es decir, lo vamos a tener presente en sintagma verbal, en la última proyección de nuestro núcleo verbal, es decir, la parte más periférica, ¿no? Y aquí es donde empiezan las características raras de este tipo de verbos, ¿no? Porque en ciertas ocasiones, habiendo establecido que el prototipo, comportamiento es el que acabo de describir, en ciertas ocasiones podremos encontrar algunos de estos verbos que tienen un sujeto que repite la noción designada por el propio verbo. Entonces, llovía una lluvia helada, justo lo que tenemos es que esta lluvia helada funciona como sujeto, y entonces aquí estos verbos están perdiendo su condición de verbos impersonales. Nótese que, de todos modos, aunque sea un sujeto, está en posición posverbal, ¿no? Lo cual nos habla ya de que no es un sujeto prototípico. Entonces, hacen referencia a esto o a veces también podemos encontrar la referencia a un ente supernatural que es el agente de la acción, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, oraciones que seguro en latín las han traducido como Júpiter tronaba, ¿no? Entonces, aquí Júpiter es el ente supernatural o sobrenatural que, en teoría, culturalmente, se piensa como el agente detrás de este verbo, ¿no? Y también lo que se ha dicho mucho tiempo es que estos verbos impersonales durante algún rato en la historia del español tenían como sujeto a Dios, ¿no? Dios amanece, Dios llueve, etcétera, etcétera. Yo no sé si la lengua se ha hecho menos religiosa o no, ¿no? Pero, lo que podemos reconocer en realidad es que ahora, ¿no? Y probablemente nunca, estos elementos tengan un sujeto, ¿no? Y cuando tengamos una construcción como esta, cuando nos encontramos un sujeto, pues, lo que vamos a hacer es justamente analizar este otro sintagma nominal como la posición de sujeto. Entonces, llovía, una lluvialada va a tener dentro del sintagma verbal solo llovía y dentro del sintagma nominal sujeto, en este caso pospuesto, tenemos el sintagma nominal una lluvialada. Finalmente, hay ciertos verbos, sobre todo con amanecer, que por lo menos es el primero que se me viene a la mente, el verbo puede aparecer conjugado no solo en tercera persona, sino en primera o segunda persona, ¿no? Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿cómo amanecieron los niños? Y en este caso, analizaremos el elemento que concuerda con el verbo, es decir, porque esa es nuestra definición, además, de sujeto, que es una gran definición, lo vamos a analizar justo como un sujeto. Entonces, ¿cómo amanecieron los niños? Los niños, que es el elemento que está detonando la concordancia, podríamos ponerlo dentro del sintagma nominal, que es sujeto, más bien no podríamos, vamos a hacer eso, vamos a poner esto dentro del sintagma nominal, que es el sujeto, y el verbo simplemente va a tener el núcleo verbal, amanecieron, ¿no? Y bueno, ¿cómo? En este caso lo tenemos como un complemento circunstancial. Estos verbos, recuerden, o sea, también uno puede preguntar, ¿cómo amaneciste? O decir algo como, amanecí muy mal esta mañana, ¿no? Entonces, justo ahí es donde estos verbos se vuelven personales. Y hay un proceso de cambio, de hecho, que está ocurriendo en la lengua, que estos verbos han intentado, no todos, sobre todo los meteorológicos son los más regulares en ser impersonales, pero vamos a ver justo cómo hay unos que intentan llenarse de contenido, ¿no? Bueno, entonces eso respecto a los verbos meteorológicos. La segunda parte de los verbos impersonales son estas tres estructuras que teníamos con hacer, con haber y con ser, y entonces hay que también dedicarles unas palabras a estas construcciones, ¿no? El primer caso es con hacer, y cuando tenemos el verbo hacer se construye junto a un sintagma nominal que denota a su vez tiempo o temperatura, ¿no? Por ejemplo, hace frío. Este sintagma nominal es el objeto directo de la construcción, por lo que en realidad podríamos, en este caso, lo que tenemos es un verbo transitivo de valencia 1. Es decir, estos son los verbos transitivos impersonales. No tienen sujeto, pero sí tienen objeto directo. Podríamos intentar aplicar, de hecho, algunas pruebas a este, el segundo elemento, a este objeto directo, y por lo menos la pronominalización si nos va a salir, ¿no? Hace mucho frío, lo hace. Incluso podríamos anteponerlo, ¿no? En forma extraoracional. Mucho frío es lo que hace, y otra vez vemos cómo lo que nace es este lo que es objeto directo, ¿no? Y lo que no podemos tener es la transformación a pasiva. Mucho frío es hecho, porque en realidad ahí nunca hubo un agente, ¿no? Entonces ya desde ahí la oración es un poco rara, y justo son verbos que son transitivos, pero que tampoco son portotípicos, como otros tipos de verbos de valencia 2 que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, en este caso, analizaremos las construcciones como una construcción transitiva con un sujeto nulo, ¿no? Entonces justo el sintagma nominal sujeto va a aparecer cero, y el sintagma verbal va a tener, en este caso, por ejemplo, hace mucho frío, va a tener dentro de la primera proyección del núcleo verbal, es decir, en el primer caso de B', vamos a tener ahí agarrado al objeto directo, que es un sintagma nominal, mucho frío, y que ya no tendría que tener ningún problema en cómo vamos a ordenar ese sintagma nominal, ¿no? El segundo caso es el del verbo haber, y este es bastante problemático, porque justo ahora está en un proceso de cambio, por lo menos en ciertas variantes del español, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? El verbo haber, en realidad, ha perdido mucho de su contenido semántico, ¿no? Esto es en términos históricos, recuerden, esto en latín significaba tener, haber, ¿no? Y actualmente lo utilizamos o como verbo auxiliar para las formas de pasado compuesto, o justo en esas estructuras que significan existencia, ¿no? De hecho, estas formas en haber conjugado en tercera persona del singular, lo que significa es justo existencia de algo o de alguien, ¿no? Este uso, que es el único uso predicativo como verbo de nota existencia, como decíamos, y en estos casos el verbo aparece conjugado con una forma gramaticalizada, hay. Esta forma, en términos históricos, viene de la forma del verbo haber, más esta i, que está graficada como i latina, que proviene del adverbio latino ibi, es decir, también una ubicación, y literalmente significaba algo así, como existe en ese lugar, ¿no? Esta i es un locativo. Poco a poco, lo que ha pasado es que se fue gramaticalizando, fue perdiendo sus contenidos semánticos, hasta que se volvió solo una marca más de esta forma verbal que indica existencia, ¿no? Y entonces, para la forma en presente, vamos a encontrar i, para el verbo haber impersonal, y en el resto de la conjugación siempre va a aparecer en la tercera persona del singular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contraste de tiempos, podemos observar la oración, hay muchos niños en el parque, versus, había muchos niños en el parque. Y entonces, en realidad, ambas construcciones lo que tienen es la tercera persona del singular, y lo que cambia en este caso solo es la flexión de tiempo del verbo. En todos estos casos, como decíamos, el sintagma nominal desempeña también la función de objeto directo, por lo que justo lo vamos a analizar como objeto directo, justo porque este es un verbo de Valencia 1, que es transitivo, ¿no? Es un verbo impersonal transitivo. Entonces, por ejemplo, hay muchos niños en el parque, el sujeto va a tener otra vez nuestra marca nula, ¿no? De no existencia, el cero, y posteriormente, en el sintagma verbal, vamos a encontrar el verbo hay, y en la primera proyección de este núcleo verbal, vamos a tener el elemento que es el objeto directo. En este caso, muchos niños en el parque, ¿no? Cabe mencionar que este verbo, en ciertas hablas del español mexicano, que era lo que estaba diciendo hace rato, empieza a sufrir también un proceso de cambio, y lo que pasa es que este objeto directo pasa a tomar algunas prerrogativas del sujeto, es decir, empieza a concordar con el verbo, que es lo que, pues supongo que algunos maestros de redacción, y espero que no, sus maestros de literatura, si dicen habemos muchas personas en el salón, pues les van a decir que eso es agramatical y que habemos no existe, ¿no? Yo más bien me atrevería a decir que empieza a existir en la lengua y que poco a poco, como la gramática además, pues lo que nos interesa es la descripción y no la norma académica, pues justo lo interesante es que empiezan a personalizarse estos verbos, ¿no? Entonces, en lugar de decir hubo muchos problemas, podríamos decir hubieron muchos problemas, o habíamos algunas cuantas personas en la concentración. Decíamos, ¿no?, que esta estructura está sancionada por el español normativo, pero, pues como la lengua es de los hablantes, los hablantes lo que están haciendo es involucrarse cuando tenemos estas oraciones impersonales y que significa que se involucren justamente que el verbo esté conjugado. Esto sucede exclusivamente hasta ahora en la primera persona plural, es decir, con nosotros, y la tercera persona plural, es decir, ellos, ¿no? Es con estos elementos donde podemos por ahora localizar que este verbo empieza a conjugarse y entonces empieza a tener una estructura personal. Es común, ¿no?, en los procesos de evolución lingüística que una estructura que empieza a hacer parte de la gramática de una lengua en realidad empiece por contextos muy específicos y de ahí vaya extendiéndose y extendiéndose hasta ampliar todos sus usos posibles dentro de las estructuras en las cuales uno podría tener esta construcción, ¿no? Entonces justo vemos que todavía es muy restringido el uso de este verbo dentro de las formas personales, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengamos por ejemplo una construcción como habían muchos niños en el parque, aquí lo que vamos a hacer es que muchos niños en lugar de ser el objeto directo en tanto que ya está concordando con el sujeto digo, perdón, con el verbo pues lo vamos a tener en la posición de sujeto y entonces habían muchos niños en el parque tenemos dentro del sintagma nominal que es el sujeto muchos niños, ¿no? y no tendría que haber más problema con el resto digo otra vez esto no es un caso normativo es decir, no es un caso que se reconozca necesariamente en las gramáticas ni que se acepte aunque se reconozca pero pues justo como nuestra intención sobre todo es de escribir la lengua pues hay que dar cuenta de estos usos y intentar explicarlos, ¿no? ¿qué vamos a decir? son verbos que están empezando a ser personales en ciertas construcciones, ¿no? y finalmente tenemos el caso del verbo ser que en estas construcciones siempre se forma con el verbo más un sintagma nominal que significa tiempo, ¿no? esta es la particularidad de este ser impersonal en este caso el verbo puede aparecer tanto en singular como en plural este es un caso muy extraño digo, porque pues si tenemos plural habría que asumir que tenemos un verbo un sujeto pero siempre la característica es que si sea singular o sea plural va a estar en la tercera persona ¿no? entonces por ejemplo tenemos construcciones como es invierno ¿no? invierno denota un tiempo una época del año o por ejemplo son las 3 de la tarde ¿no? que son estos específicamente los que hablan de horas los que vamos a encontrar en plural entonces en estos casos el sintagma nominal que tenemos va a funcionar como atributo y justo lo vamos a colocar dentro de la misma posición que el atributo que es la primera proyección del sintagma perdón del núcleo verbal hacia el sintagma verbal es decir la primera B' que tengamos ¿no? y entonces es verano pues lo que tiene es el verbo ser en el núcleo el verano dentro de la posición de atributo y vamos a marcar también un 0 dentro del sintagma nominal que tendría que ser el sujeto eso es para los casos cuando tengamos verbos que el verbo ser en singular si el verbo se encuentra en plural entonces tendremos que colocar un análisis que no considere la presencia de un sujeto es decir porque vamos a seguir manteniendo en esta oración por ejemplo son las 3 de la tarde las 3 de la tarde como atributo pero si vamos a identificar que por lo menos hay un rasgo en la posición de sujeto que es plural ¿no? que ese va a ser el que va a detonar la concordancia con el verbo y entonces justo mientras que en la posición de sujeto lo único que tenemos es esta marca plural o más plural ¿no? es un rasgo dentro de la posición de atributo tenemos las 3 de la tarde ¿no? que es un sintagma nominal que tiene un sintagma prepositivo y que no debería tener tampoco mayor problema y entonces en realidad eso es todo lo que hay que decir de las oraciones impersonales entonces hay otro video vean el otro video y nos vemos el jueves y nos vemos en el próximo video